Hola, ¿cómo están? Hoy lunes 17 de julio, si es 17, ¿verdad? Porque ya Luis me anda regañando que porque me equivoco de fechas y todo. Si es 17. Vamos a hacer la rifa del iPad que Luis les había prometido porque le hicieron el favor de votar por su compañía para que quedara en los primeros tres lugares. Que gracias a todos ustedes sí quedó. Y acá está el iPad. Se tardó un poquito sí en rifarla, pero pues cosas de un hombre muy ocupado. Acá lo tengo enfrente de mí y también enfrente de mí tengo los... ¿Cuántos habíamos quedado que eran? 1.943 personas que votaron. Tengo todos los perfiles de Facebook, los 1.943. Aquí en esta lista. Acá está, infinita de tantas personas que hay aquí. Y de la manera que lo vamos a hacer, pues le voy a pedir a Luis que está allá sentadito. Hola. Hola. Arrímate para que te escuchen. Que me diga un número del 1 a 1.943. Él no ha visto esta lista. No saben qué orden van. Yo tampoco. Aquí veo todos. Pero me va a dar un número al azar. Yo voy a poner el número. Y es el número del perfil que va a salir. Y es la persona ganadora de este iPad. Recuerden que es un sorteo internacional. Si usted vive en China, si vive en donde más, en la Florida, en Cuba, en cualquier lugar, usted va a poder ganar. Así que déjame preparar todo esto. Cuando estés listo, dame un número. Del 1 a 1.943 para ver quién es el ganador. ¿Quieres irte al primero, al segundo o al tercero? Al primero. ¿Al primero? Dale. ¿Qué número quieres? ¿Te digo el número que me gusta? El número del 1 a 1.943. El que quieras. Pero ya. Fue la fecha de nacimiento de mi abuelo. ¿Fecha de nacimiento de tu abuelo? Pero ¿cómo vas a solucionar eso? 1.910. 1.910. Esa es la fecha de independencia mexicana, ¿no? No. 1.910. 1.910. Ya está. Tenemos ganadora. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos su correo electrónico. ¿Lista? Se llama... Es una mujer. Oh, my God. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Se llamaba Antonio Rodríguez. Ah, pues no. Es Virginia Mora. No sé en dónde vive, no sé ni dónde sea, pero aquí está su número. Hoy se van a ver el resto de los demás, pero bueno. Ah, perdón. Acá está Virginia Mora. Se va a ver el nombre de las otras personas. Ahí está Virginia Mora. Y nos envió o nos mandó el voto desde su cuenta de Facebook, que aquí está. Virginia Mora, aquí está el comprobante de que votó. Wow. Virginia Mora votó el 14 de junio. Ok. A las 3.45 de la tarde. Y votó. Ok, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Puedes mandar un... Le voy a mandar un correo electrónico a Virginia Mora en este momento. Inmediato. Eh, ¿cuántas horas le vamos a dar para que Virginia reclame su premio? Si no lo reclama, vamos a tener que sacar otro número. Démosle al menos 72 horas. ¿Tienes? Son tres días. Tienes 72 horas Virginia Mora para contestar el correo electrónico que te voy a enviar en este momento. Tienes... Eh... ¿Cuántos? ¿Martes, miércoles, hasta el jueves? Tienes hasta el jueves a la medianoche tiempo de California para reclamar tu premio. Si ese jueves, si hasta el jueves no he respondido, no he mirado que has reclamado tu premio, el viernes por la tarde se va a hacer otro sorteo y vamos a sacar a un... a otra persona. Eh, sí, debe decir, ¿le podemos pedir un favor que publique, por favor? Claro, sí, sí. Si eso es una regla, Virginia. ¿Cuándo te llegue el premio? Este. Este. Lo único que te vamos a pedir es de que, por favor, te tomes una foto, un selfie, lo que sea, agarrando tu iPad... Y lo publiques. Y lo publiques. O me mandas la foto para yo publicarla como sea, porque queremos, pues, que la gente se entere que fue real. Otra cosa es de que este plastiquito que está aquí encima, ese plastiquito se rompe con una facilidad. Aquí Luis le va a escribir algo encima de esto en la caja, quiero que Luis le escriba lo que quiera, y antes de que lo abras, por favor, te tomas una foto mostrándote con... ¿Te echaste un eructo? ¡Qué cochino! Perdón, perdón. ¡Puerco! Estamos en algo muy serio y tú... Yo sé, se me salió, se me salió. Bueno, ya está. Es lo que necesitamos, Virginia. Una foto tuya, un selfie, lo que sea, con el iPad en la mano y con la firma de Luis por aquí que va a tener en la caja. ¿Vale? Ya está. Muchísimas gracias a todos por participar y a la ganadora, Virginia Mora. Ya te mando el correo electrónico. Gracias, Virginia. Adiós y a todos por participar. Parme, mordí. Gracias a todos. A todos por participar y por el apoyo. ¿Vale? Muchas gracias.